Allá va la pelota, lejos por el izquierdo, la pelota está del otro lado. Palo de vuelta entera de Cristian Santana que sigue vomitando fuego. Desde que se escuchó el contacto con la pelota, iba Doña Blanca llorando lejos de línea. La sacó entre el izquierdo y el central y Tomateros de Culiacán pega primero, se va al frente, una carrera contra cero.